El cacique de los indios coromotos de las tribus de los Cospes, en compañía de su mujer, se dirigía a una parte de la montaña, donde tenía una tierra de labranza. Al llegar a una quebrada, una hermosísima señora de belleza incomparable, que sostenía en sus brazos un radiante y preciosísimo niño, se presenta a los dos indios caminando sobre las cristalinas aguas de la corriente. Pero la bella señora desaparece. Sus palabras iban acompañadas de tanta unción y fuerza persuasiva que enajenaron el corazón del cacique. Y le dispusieron a cumplir los deseos de tan encantadora señora. Un español honrado y buen cristiano llamado Juan Sánchez a un asunto de importancia, cuando en cierto punto de la montaña le salió el encuentro el jefe de los indios coromoto. Juan Sánchez sigue su camino, mientras que el cacique coromoto va a dirigirse a su tribu. En la montaña, un bebé entre los brazos, dice que debemos ir a donde los nazos, a que nos echen el agua en la cabeza para poder ir al cielo. Ellos vendrán en ocho días a enseñarnos. Cumplido el laxo señalado, toda la tribu se marchó con el español y siguiendo las indicaciones de Juan Sánchez. La caravana se detuvo en el ángulo formado por la confluencia de los ríos Cucupido y Guanaguanare, en unos parajes que designaron con el nombre de coromoto. Juan Sánchez pasó inmediatamente a la villa del Espíritu Santo de Guanaguanare y dio aviso a las autoridades de todo lo ocurrido. Las autoridades que gobernaron la villa dispusieron que los indios se quedasen en coromoto y nombraron a Juan Sánchez su encomendedero, con el encargo de señalarle las tierras para sus labores y dar adoctrinación en la religión cristiana. Iban pasando los meses y se adelantaban los trabajos de la construcción del asentamiento y los campos de labranza. Los niños eran los encargados de buscar agua a la quebrada para los usos domésticos pero con frecuencia se tardan demasiado y era por eso castigados hasta que se descubrió que la única razón de la tardanza de ellos era la aparición de la bella señora que con su amorosa sonrisa se seguía apareciendo entre ellos. y su celestial presencia los cautivaban tanto que ellos no se cansaban de admirarla y que por eso se les pasaba el tiempo. Cuando los adultos iban a tratar de verla no lograban ver nada porque solo los niños podían ver tanta belleza. Por lo que contaban los niños las apariciones de esas señoras se hicieron famosas así como las aguas de la quebrada. El agnigado español cumplió su cometido con el mayor cuidado sin escatimar esfuerzo alguno para hacerles cómoda y placentera su permanencia en Coromoto. Los aborígenes construyeron allí su ranchería recibieron tierras distribuidas y contentos asistían a la explicación doctrinal que con muchos frutos les daba el buen encomendedero. ayudado en esta ardua empresa por su señora y dos compañeros el éxito iba coronado iba coronando este trabajo apostólico pues poco a poco los indios recibían las aguas bautismales y se regeneraban en este baño purificador. el cacique al principio asistía gustoso a las instrucciones más después se disgustó con su nueva situación y anhelando la soledad de sus bosques se apartó de las reuniones de juan sánchez sin querer aprender doctrina cristiana ni recibir las saludables aguas del bautismo el bohío del cacique coromoto tenía una sola y pequeña puerta de entrada donde al anochecer se hallaban la cacica su hermana isabel y un hijo de esta última indiesito muy agradecido de 12 años de edad cuando menos lo esperaban las dos indias llegó el cacique a coromoto triste y maltrecho las mujeres atribuyeron atribuyeron el tedio y descontento que en él se notaban a un exceso de ira y ninguna se atrevió a preguntarle la menor palabra había transcurrido tan solo algunos instantes desde la llegada del cacique cuando de modo visible y corpóreo la virgen santísima se presentó al umbral del bohío del cacique de todo su ser se desprendían rayos de luz que bañaban el estrecho recinto de la choza y eran tan potentes como los del sol cuando está en el mediodía y sin embargo no deslumbraban ni cansaban las vistas de aquellos felices indígenas que contemplaban tan grande tan grandiosa maravilla bajo la influencia de estos inesperados resplandores que cambió las tinieblas de la noche en la claridad del día el cacique al instante reconoció a la misma bella mujer que meses antes había contemplado sobre las aguas de la plácida corriente de sus montañas y cuyo recuerdo jamás había podido borrar de su memoria pasaron unos segundos el cacique rompió el silencio y dirigiéndose a la señora le dijo con enojo estas palabras irrespetuosas mortificaron en gran manera a la pobre mujer del cacique quien riñó a su marido diciendo el cacique montado en cólera y encendido en rabia no pudo soportar más tiempo la presencia de la divina señora que permanecía en el umbral dirigiéndole mirada tan tierna y cariñosa y era capaz de rendir el corazón más empernido desesperado da un salto y coge el arco de la pared y saca una apuñalada flecha con la torcida intención de amenazarla llegando a su locura hasta decir con todo se lanza sobre la soberana señora para para agarrarla por las manos y echarla fuera extiende rápidamente los brazos pero al punto la celestial visión desapareció repentinamente y logre gastinieblas siguen a la viva luz que había iluminado el bohío las dos indias y el niño sintieron amarga pena por la pésima conducta del cacique y por la desaparición de la bella mujer reprochándole nuevamente a su marido su torpe e inconsiderado proceder para con la soberana señora el cacique fuera de sí y mudo de temor permaneció largo rato inmóvil con los brazos extendidos y entrelazados en la misma posición en que quedaron cuando hizo a tomarla tenía una mano abierta y la otra cerrada que apretada que apretada cuanto más podía algo tenía en ella y en su corto sentir creía que era la grandiosa y bella mujer a quien había atrapado la india isabel sin entender lo que acaba de suceder dijo a su cuñado tembloroso el indio contestó las dos mujeres profundamente impresionadas y conmovidas le dijeron el cacique se acercó alargó la mano la abrió y los cuatro indígenas reconocieron una imagen de la bella mujer al abrir el cacique la mano la diminuta imagen despide rayos luminosos que producen gran resplandor y que creen los indios que es el fuego natural de la gran señora sudor frío fluye del cuerpo del indio con el mismo enojo y rabia de antes envuelve la milagrosa imagen en una hoja y la esconde en la paja del techo de su casa el niño corrió a avisarle a juan sánchez juan sánchez con dos de sus compañeros fueron al sitio de la aparición y recogieron la preciosa reliquia la tomaron y dieron parte a las autoridades civiles y eclesiásticas quienes a pesar de no creerlo resolvieron llevar el pergamino a la iglesia de guanares en 1654 donde permaneció en un relicario hasta 1987 cuando fue incrustada en el pedestal de la imagen de madera que está hoy en día en el templo santuario nacional nuestra señora el cacique coromoto huyó a la selva y al ver que la santísima virgen no había logrado nada con él caminando por su selva lo ha mordido una serpiente venenosa coromoto camina y es mordido entonces él vuelve su corazón a dios y comenzó a pedir el bautismo el bautismo le fue administrado por un barinés que pasaba por allí el bautismo se retira y aparece la tribu y la esposa de coromoto junto a él en el suelo al bautizarse se convirtió en apóstol y pidió a los indios que no se separaran del misionero y que se bautizaron como consecuencia de esto los indios copes formaron una comunidad de fieles muy fervorosa desde entonces el 7 de octubre de 1944 el papa pio decimosegundo la declaró patrona de la república de venezuela y su coronación canónica se realizó el 11 de septiembre de 1952 por los tres siglos de la feliz de la aparición desde allí venezuela fue consagrada a nuestra señora de coromoto patrona de venezuela por el cardenal jorge urosa sabino el 26 de junio del año 2011 gracias por su atención gracias 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 excelente presentación del grupo juvenil de la parroquia Paracoto un fuerte aplauso para ellos y el grupo juvenil para Cristo mientras se preparan para hacer otro